En la reunión con el presidente Duque hablamos obviamente de la importancia de la relación entre Estados Unidos y Colombia, nuestro aliado más importante en Sudamérica. Trabajamos juntos sobre muchos temas. También hablamos del tema de Venezuela, que es una amenaza directa a la seguridad y al futuro de Colombia. Y era importante añadir eso un poco, porque realmente estamos, yo estoy, por ejemplo, muy preocupado con este esfuerzo de parte de Biden de acercarse a ese régimen en Venezuela terrorista que está apoyando a los terroristas que están atacando a Colombia.